Mi nombre es Pablo Bienpica, estoy a cargo de la clase de ortopedia y traumatología para los chicos que están estudiando la licenciatura en fisioterapia. Y mi trabajo específicamente en este caso fue estimular a los estudiantes a que realizaran un video en donde se formara la idea de cómo actuar frente a una patología específica. Mi nombre es Victoria De Serra, soy estudiante de fisioterapia. La consigna en realidad era un poco hacer un video que intentara demostrar una rehabilitación de diferentes estructuras del cuerpo y lo hicimos a través de lo que fue el contacto con el Centro Ignis. Nos acompañaron haciendo un taller dándole unos tips claros, concretos y simples que mejoraron notoriamente la exposición audiovisual de los chicos. El año pasado ya habíamos tenido una instancia parecida en realidad, donde también habíamos tenido que hacer un video y bueno, los resultados se notó que fueron bastante diferentes este año. Los fisioterapeutas tienen que tener, además de su fuerte conocimiento técnico, una capacidad y una calidad en competencias blandas que al ir preparando videos y al ir explicándose y el joven al verse reflejado en esos videos, pueden ir mejorándolas, ya sea en la forma de hablar, en la forma de comunicar y tenemos que tratar de llegarle a la comunidad en formas de promoción y prevención en salud.